Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Dyslexi Toy, espero que anden muy bien y en esta ocasión les traigo un vídeo sobre la actualización de mi colección de motorratones de Marte fabricada por Galou, sacada a la venta en el año 1993. De esta línea de figura ya he hecho un vídeo, uno de los primeros vídeos del canal, pero bueno, pasó un tiempo y pude adquirir algunas cositas nuevas y en este vídeo voy a estar mostrando cómo quedó actualizada la colección. Sin bien, no adquirí muchas cosas, lo que adquirí le sumó un montón a la colección y bueno, los coleccionistas vintage tenemos ese problema de que las figuras por lo general no se consiguen completa, es muy difícil conseguir las figuras completas, en buen estado, con todos sus accesorios, así que nos tenemos que dar más de paciencia, tener mucha paciencia y esperar la oportunidad para ir adquiriendo las cosas que nos faltan. Así que cada cosita, así sea un accesorio, una piecita, para nosotros los coleccionistas vintage es la gloria, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar viendo que acá ya tengo a los tres protagonistas, a Bini, Trotl y Modo, que es el que me faltaba, así que lo pude conseguir, tiene un problemita ahí en una de las antenas, se quebró y el antiguo dueño lo pegó, pero después todo lo demás está muy bien, aparte la pagué a mitad de precio y bueno, decidí comprarla porque prefiero tenerla así que no tenerla. También conseguí el casco de Trotl y de Bini no conseguí nada, pero ya tenía su casco, por lo menos ya tengo los tres protagonistas de esta serie, ¿no? Bueno, acá lo está moviendo a Trotl con su casco, miren cómo cambian la figura, ¿no? Con los accesorios, pero como les conté, lamentablemente siempre son difíciles de conseguir. Acá lo está moviendo con su arma, que lamentablemente me falta el mango, pero bueno, se puede solucionar con un pedacito de masilla, le puedo hacer el manguito para que Trotl la pueda sostener con la mano. Bueno, acá estamos moviendo a los tres protagonistas, algunos con su moto, me falta la moto de Bini, creo que la moto de Bini es la más linda de todas, es espectacular esa moto, ya va a aparecer. Tuve la oportunidad de comprarla, pero a todas les falta la parte de adelante y tiene esa parte que da bastante fea. Acá estamos viendo a los villanos, de los villanos no pude adquirir nada nuevo. Por ejemplo, el único accesorio que tengo de los villanos es la máscara de Lindburger, que la verdad que es un accesorio fundamental para esa figura, porque sin ese accesorio la verdad que no tiene mucha gracia que digamos. Trae otro accesorio que es como una trampa para atrapar a los motorratones, pero no es tan fundamental como la máscara, ¿no? Y bueno, acá ya estamos viendo una figura nueva que adquirí, se llama Rain Fighter, pertenece a la subserie de Predo Fighter, de los luchadores de libertad. Es un motorratón del bando de los buenos, obviamente. Finalmente, esta figura la conseguí completa, me la vendió un amigo, un amigo que tuvo que lamentablemente deshacerse de su colección y me mostró antes de venderla y de ahí adquirí este motorratón completo. Afuera vi que es una figura media complicada de conseguir, acá dentro de todo se ve, pero siempre se ve sin sus accesorios, así que fue un golazo poder conseguirla con todos sus accesorios. Miren, tiene un mecanismo con el cual puede mover los brazos. La verdad que es muy linda figura, aparte está en muy buen estado. Bueno, de la serie de los motorratones con indumentaria deportiva, no pude adquirir nada nuevo. Me faltan varios accesorios. Lo bueno que está de esta serie, solamente Modo trae el casco y lo tengo. Y bueno, después de los Predo Fighter, de esta subserie, está buena porque tengo los tres motorratones y los tres cascos. Me faltaba el casco de Modo y bueno, apareció también, así que ya tengo las tres figuras con los tres cascos. Me faltarían los accesorios de Trotul y Modo, pero bueno, por lo menos los tengo con los cascos, que es importante. Hay que ir despacio, amigos, con las colecciones vintage, porque la verdad que es difícil conseguir los accesorios. Hay que tener mucha paciencia, pero lo bueno que todo llega. Mi consejo es que se armen de paciencia, porque todo llega. Y bueno, hasta acá hemos llegado con esta actualización de la colección de motorratones. Espero que les haya gustado, ya saben, si les gustó me dejan un like, se suscriben al canal y nos vemos en unos días con un nuevo video.